Ya señores, no me hagan problemas, una más y les muerdo el mundo. La, la, la y la, la, la y la, la. No, 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 este, estos cinco cosas son, se apareció un bugaño, 30 soles por mes. ¡Feliz bugaño, Rosita Babas! Gracias por adoptarme en esta casa, señores. Yo he dormido, he tomado, he dormido con Babas Jalato, lo voy a sacar. Gracias por la amistad. ¡Feliz bugaño, Rosita Babas! 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 ¡Feliz bugaño, Rosita Babas!